No importa hacia dónde vayas en esta vida, no será fácil. Te enfrentarás con murallas, pero deberás encontrar la forma de cruzar. Si tienes un sueño y estás dispuesto a luchar por él, conseguirás lo que quieras en este mundo. Nada es imposible. Sumérgete en la magia, sé un testigo del fenómeno mundial, como nunca antes. 16 de agrero, en el tomo, Michael Flattie presenta el espectáculo de músicos y bailarines más impresionante de todos los tiempos. The Lord of the Dance, Dangerous Games, Tour México 2017 Llegamos hasta aquí, para ser los primeros. Nada es imposible.